Noche de paz Esparce en su luz Eche anunciando al minito Jesús Brille a la estrella de paz Brille a la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme derredar Sobre el santo Minito Jesús Una estrella esparce en su luz Brille a la estrella de paz Brille a la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme derredar Los fieles volando allí a pelear Los pastores La madre también Y la estrella de paz En la estrella de paz Brille a la estrella de paz Brille a la estrella de paz Gracias.